Espíritu Santo Ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas Amén Hermanos, la Santa Madre Iglesia nos propone para el día de hoy El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, de los versículos del 24 al 43 Para el día de hoy vamos a meditar el siguiente versículo, el versículo 26 Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña Hermanos, para comprender un poco más a fondo este gran versículo Debemos tener en cuenta en que nosotros somos aquel fruto Y nosotros no debemos dejarnos llevar por la cizaña, ni dejarnos tapar por ella La cizaña muchas veces en nuestra vida se nos presenta como problemas, como dificultades Ciertos tropiezos que uno va teniendo día a día quizá Pero uno como lo supera, uno lo supera con ayuda de Dios Por medio de la oración, acercándose al Santísimo y sintiéndolo personalmente Pidiéndole que nos ayude a no dejarnos tapar por esa cizaña Que esos problemas no nos abrumen y nos tapen Y quizá nos sintamos mal y nos aburramos por estar pensando en problemas Si ponemos a Cristo delante de todo, si lo ponemos a Él encima de cualquier cosa Nosotros saldremos como ese fruto, vencedores de la cizaña Ahora hermanos, hagámonos la siguiente pregunta antes de terminar Y es, ¿qué cizaña es la que nos está abrumando en este momento? Nuestra Señora del Buen Conocer, juega por nosotros Que Dios nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Amén Amén